Luis Roberto Asofeifa, de 52 años, vecino de Palmar Sur, y Carlos Obando, de 33 años, de La Cuesta, en Corredores, perdieron la vida durante la noche del domingo luego de una colisión en la zona de Río Nuevo, en Corredores. El vehículo donde viajaban se estrelló contra una baranda por razones que se investigan. Producto del impacto contra la valla de protección, el carro rebotó colisionando a un pick-up donde viajaban dos personas, que fueron trasladadas con golpes varios hasta el hospital de Ciudad Neili. Al sitio se hicieron presentes el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Pública y la Cruz Roja. Estos últimos declararon a los dos masculinos como fallecidos en el lugar.